Este domingo se disputó la final del ascenso en el Campeonato de la Liga Mayor A de Oaxaca. El Cabrera Carrasquedo vibró desde las 10 de la mañana cuando en el rectángulo verte chocaron las escuadras de Santa Lucía y FC Nazareno. Con un lleno total en las tribunas, las dos escuadras dieron su máximo en búsqueda del tan anhelado ascenso de categoría. En un partido muy trabado, donde tanto Ismael Jiménez y Jesús Oseguera, arqueros de las dos escuadras, lucieron con buenas atajadas, haciendo que sus vallas fueran imbatibles. Después de 90 minutos reglamentarios y 30 más de tiempos extras, donde las dos roscas lucieron en el marcador, todo se definió desde los 11 pasos. En tanda de penales, el que mejor cobró fue el que al final ganó. Por parte de Nazareno, fallaron sus cuatro cobradores, un par la pusieron en el poste y un par más no pudieron vencer al arquero Jiménez, quien se convirtió en el héroe de su equipo. Con el marcador 1-0 a favor de Santa Lucía en los penales, Eric Martínez tenía en su pie izquierdo el campeonato y el ascenso. Martínez cobró de buena forma y con esto el equipo de Santa Lucía se coronaba en penales 2-0. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.